¡Suscríbete al canal! Y el futbolista, quieras o no, piques el padre de tus hijos y ella lo eligió, así que no debería quejarse y debería primar el bienestar de sus hijos, fue lo que dijo Yasmín en su programa. Gino Acereto y su triste mensaje a Yasmín, amar es dar un paso al lado para que la otra persona sea feliz. Yasmín Pinedo se encuentra feliz y enamorada de Pedro Araujo, el uruguayo que conoció en la boda de su hermana y que ahora se atreve a postearlo en redes sociales y hasta viajar juntos. Sin embargo, Gino Acereto acaba de hacer un triste mensaje en su cuenta oficial de Instagram, pronunciándose directamente sobre la nueva etapa de su ex y la madre de su hija, Yasmín Pinedo. Cuando hay comprensión consciente, amar es también dar un paso al costado para que la otra persona continúe su camino y sea feliz. Fue el mensaje que le dedicó Gino en sus plataformas digitales a Yasmín Pinedo tras su nuevo romance. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!